En el mapa, arriba el norte y en la tabla general también, Monterrey segundo, Tigres tercero, Santos cuarto, vaya equipos del norte que están levantando la mano en este inicio de campaña. Bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy con un equipo de primer nivel. Como siempre, en compañía de mi Toto Tocayo, Jorge Morrieta, ¿cómo estás hermano? Tocayo querido, estoy muy bien. Empezó el aquelarre en el paseo de los desahuciados, Mazatlán no tiene técnico, Gabriel Caballero, adiós. Se llamaba. El primero, fecha cuatro. Se llamaba. Y es que después de ese juego, sed partido, doloroso para el equipo de Mazatlán, pero el América sonríe porque ha tenido un muy buen resultado. Beto Valdés, Betao. Mi querido Merca, un gusto, un gusto también para Jorge Morrieta, para el ruso Braylovski, para Paquito Palencia. Pues mira, se fue caballero, pero yo creo que respiró. Ha de haber dicho ya que se acabe esta agonía, que se acabe este desastre, porque si me metió seis en la América, le faltaban todavía a los demás. Mejor que se vaya a un lado, está de la mano con el Chaco Jiménez. Y bueno, ahora a ver quién es el valiente, ¿no? Que asume esa responsabilidad. Y con respecto a tu editorial, qué bárbaro, ¿eh? O sea, para los que nos guste el análisis, el buen fútbol, la realidad es que hoy el fútbol mexicano carece en muchos momentos de calidad y se ha convertido en ganar partidos. Ayer Chivas escuchó a su técnico decir que habían jugado bien, solamente él se dio cuenta de ese detalle, pero al final ganó. O sea, con eso, con ese simple detalle, nos cierra la boca a la mayoría. Recurrió a las artes oscuras, ¿recuerdas? Ah, bueno, qué barbaridad. Y el que tiene que estar feliz, contento, orgulloso es mi ru, 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 ruso Braylovski. ¿Cómo te va, figura, el América Invicto? ¿Viene con buenos resultados? ¿6 por 0 al Mazatlán? ¿Contento o dos trenzas? Hola, un saludo para todos. Normal, normal. Empieza a ganar, a mostrar la capacidad y a hacerles ver a todos los que no lo quieren ver qué va a estar entre los primeros dos o tres. Esto es una realidad, no como otros que de repente ganan algún partidito y se creen que van a estar peleando arriba y después van a estar en las 10, 11 peleando por ahí. Tranquilo, tranquilo, normal, normal. Un Z a 0 y a lo que venga, a seguir adelante. Ese remate sentí que iba con toda la intención del Guadalajara. Eso es mera suposición, porque conozco al ruso y mejor lo aguantamos para el programa. Oye, antes de, antes de, te interrumpo rápido. No, hermano, por favor. Sí, ya era antes de que salúen a Paquito Palencia. Si ya era yo, este, fan del ruso con la pelota en los pies, ya soy, en sus redes soy, pero adicto, ¿eh? En la barbería, en el supermercado. Es un crack por todos lados el ruso bailó. Siempre luciendo impecable, mi querido ruso bailó. Beto, 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 pará, pará. Antes de que nos salúen a Paquito, me da vergüenza, de verdad. Mi hija que lleva todo este tema. Me tiene loco, me tiene loco, me dice, papá. Dale, mostra, mostra, mostra. Y yo ya a mi edad, ¿viste? Cuando mi hija habla, yo le hago caso. Pero cumple la perfección siendo un ídolo en redes sociales, como también lo es ídolo Paco Palencia, gatillero. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Jorge, matador ruso, tobe, como le digo yo, Alberto. Padre. Un placer estar con ustedes y aquí debatiendo de nuestro fútbol mexicano, que yo cada día lo veo un poco más a la baja, lamentablemente. Ay, es un problema gigantesco. Es folclórico, es pintoresco. Hay que estar contentos con lo que nos ofrecen los equipos semana tras semana. Ahora, ruso, en América no le ha ganado a nadie. No le ha ganado a nadie. Tres empates y le ganó al peor equipo de la primera división. Entonces, ruso, mesura, ecuanimidad, tranquilo. Ya, nada más. No, yo, 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 o sea, me causa, me causa, realmente, o sea, te conozco hace muchísimos años. Te tengo, o digo, te tenía un gran respeto. A mí me molesta que le falte ese respeto a los demás equipos. Cuando vos dices a nadie, quiere decir que estás menospreciando, en este caso, al Querétaro. A nadie. Me parece una falta de respeto. Si vos querés tener problemas con esa gente, está bien. No me importa. Yo respeto, como siempre, a todos los equipos. Si para vos no le ganó a nadie, bueno, la gente del Querétaro ya te va a responder. Está bien. Y la del Puebla. En ese rango de valentía, mejor participen con nosotros en esta encuesta de punto final. ¿Qué afición debe estar más ilusionada con su equipo? ¿La de Querétaro? Nah. Chivas, América, Pumas, pues muy pronto participen con nosotros en esta encuesta de punto final. Y es que, en lo dicho, el conjunto de las Águilas de la América, mi querido Paco. La máquina. La máquina. ¿Qué, Paco Palencia? ¿Dónde está la máquina? La máquina. Habla, habla. Se está desquitando por lo del nombre. A mí se me hace, no puso la máquina ahí. Yo no lo puse. ¿Por qué no pusiste a cosas tú, Armando?